La localidad de Cabildo tiene desde hoy un nuevo delegado municipal. Son muchos los desafíos que tiene la nueva gestión, teniendo en cuenta, por ejemplo, el crecimiento que ha tenido la población. Porque si bien otras localidades vinculadas al campo, en los últimos tiempos han decrecido en cuanto al número de habitantes. Cabildo es el caso contrario. Está creciendo, pero todavía falta infraestructura. Soledad Llobet estuvo allí. Hoy nos trasladamos a Cabildo, día que José Garabán, hijo de una tradicional familia de la localidad, toma la delegación. Pudimos hablar con él y con el delegado saliente. Hoy estoy tomando posesión del cargo acá en la delegación de Cabildo, con muchas expectativas, siguiendo la orden de trabajo que me dio el intendente, quien confió en mí y yo le agradezco. Así que, bueno, vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible para los vecinos. Cabildo es un pueblo al que yo quiero mucho. Veo que está muy bien, siempre estuvo bien. Es un pueblo muy lindo, yo siempre lo repito. La gente es cada vez más la gente que lo toma como una opción para venir a vivir, de las ciudades. Usted mencionaba que Cabildo está en crecimiento. Esto tal vez es diferente a otros pueblos que hablan de un vaciamiento. ¿Cuál es, digamos, el motivo por el cual Cabildo sigue siendo un lugar atractivo para hoy? Cabildo es un lugar atractivo principalmente, bueno, por la cercanía a Bahía Blanca y después por el nivel de vida que tiene la gente que vive acá, ¿sí? Más que nada en lo relativo a la tranquilidad. Bueno, el ambiente que se ve acá en Cabildo es difícil verlo hoy en día en una ciudad grande. ¿Usted es nacido acá? No, no nací acá, yo soy vallense, mi familia pertenece acá, Cabildo, sí. ¿Algún punto que sea primario en su agenda, que vaya a desarrollar en la proximidad? El principal inconveniente que tenemos ahora es el tema de las viviendas, que tenemos que hablar con Valerio, nos vamos a juntar. Yo sé que está encaminado y que hay una solución a la vista, pero bueno, me gustaría que él me brinde los detalles para poder comunicárselo a los vecinos. ¿Por qué piensa que ha sido elegido como delegado? Yo calculo que fue por el trabajo que vino haciendo, yo ya estuve trabajando en la delegación, estuve trabajando en la delegación norte, que es otra realidad, completamente distinta, los reclamos de los vecinos son otros, pero bueno, calculo que han evaluado mi trabajo y les ha gustado y ya te digo, le agradezco al intendente que me ha dado esta oportunidad.